Pues si tanta fuerza tiene, que lo demuestre parando un coche. No necesito que demuestre nada. Casi muero aplastada y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana. Es un bambiro. Siento como si ya te conociese de antes. ¿A dónde fuiste ayer después del abasto? Estuve en casa de Javi.